es que vuelvo otra vez ellos pensaban que yo me apague pero así no fue yo no me dejé pila de cuartos explote con una nota que no puedo ver free chiqui free ambi free michael ya no sé ni qué voy a hacer en tus esquinas me están conociendo porque sabes que en esto yo estoy rompiendo y se quilla porque en esto ustedes lo están sintiendo que en ellos me arrepiento en la calle es pila de movimiento pero sigo pa'lante yo no me dejo con una tona encima por si quieres llegar lejos y eso no ven que yo te mando a ti pa'l cielo quieren guerra no hay miedo hay problema me revelo son muchos los que están cuando tú tienes dinero y ellos se te van cuando la cuenta está en cero los míos siempre están desde el día primero la funda se te va cuando tú piensas los cueros yo veo un demonio cuando me miro en el espejo ya yo no soy un santo ustedes todos se jodieron me quieren ver abajo pero aquí sí hay talento pero yo no le paro algún día en esto llego y esto es para la gente que piensa que nosotros estamos apagados de llegar es que vuelvo otra vez ellos pensaban que yo me apague pero así no fue yo no me dejé pila de cuartos explote con una nota que no puedo ver free chiqui free ambi free michael ya no sé ni qué va a hacer en tus esquinas me están conociendo porque sabe que en esto yo estoy rompiendo y se quilla porque en esto ustedes lo están sintiendo ustedes yo me arrepiento en la calle hay fila en movimiento si en esto es j creates y me ma NGU NGU X X X